Bueno, ya empezamos a hacer opinión, pero vi que todo lo que ya ha hecho es que se lo voy a hacer con puestas ventas. Ha tenido que estar en la puerta de su cuarto para concentrar en su ley. Sí, pero ahí hay. Sí, no, ni dejo en la puerta de su cuarto, pero no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.